las tarjetas de salas personalizadas ok, es de Ski Gaming recordar créditos correspondientes a él no me tomo los créditos simplemente les estoy mostrando como información entonces crack, también dejaré como ya están, ok cracks les traigo información del PugMobilite sobre las salas personalizadas sobre las tarjetas de salas así que dentro de este video te voy a explicar bueno, te voy a mostrar la fecha de salida de las tarjetas de salas y como podrás conseguirlas así que si no te quieres preguntar a mi contenido suscríbete, activa esa campanita y hazme saber que te gustó este video dándole un buen like antes de mencionarte, antes de mostrarte la imagen oficial de las salas personalizadas hace ahorita se actualizó la beta una nueva beta una nueva versión así que dentro de poco habrá nuevo video en el canal así que estate atento y como te digo suscríbete, activa esa campanita para que no te pierdas esas novedades en unos minutos haré este, te traeré nuevo video de la nueva beta también mencionarte que el Winner Pass culmina el 28 de este mes el actual Winner Pass y el 28-29 haré una apertura de las cajas del Winner Pass voy a hacer una apertura dentro de un video así que estate atento y en el nuevo Winner Pass que llegará el 1 de marzo de la Season 10 recordar que siempre hago sorteos en el canal así que ya sabes suscríbete y activa esa campanita para que puedas participar en ese sorteo que siempre traigo unos 3 o 2 sorteos de 3 o 2 Winner Pass así que si no fuiste el ganador anteriormente puedes que tengas oportunidad de ganar en este momento así que vamos a la imagen créditos totales a Sky Gaming o Sky Gaming creador oficial del Pug Molite de India por eso es oficial lo que les voy a mostrar es de Sky Gaming recordar créditos correspondientes a él no me tomo los créditos sino que les estoy mostrando como información entonces crack también dejaré en el comentario fijado el link del video de él para que vaya a siglas y chequees de mejor manera y también la descripción de este video ok como ven la fecha sería el 11 de marzo y culminaría hasta el 20 de marzo mismo mes va a costar conseguirla no va a ser gratis ojito porque por lo que me estoy dando cuenta costará 39 veces y llegará en la actualización 0.16.0 que si aún has visto mi anterior video los nuevos lugares te dejaré en la parte superior esos nuevos lugares de los búnker o túneles que han añadido en el mapa de Barenga te dejaré en la parte superior de ese video para que vayas y cheques de mejor manera y hablé sobre la actualización de ayer que llegó a nuestra versión global obviamente del PugMobilit ok costará 39 veces va a estar en oferta simplemente oferta sería por 9 días o sea la oferta duraría desde el 11 de marzo hasta el 20 de marzo obviamente así que ese día tienen que estar atento para comprarla dentro de ese plazo para que les cueste 39 veces obviamente voy a comprar yo una sala personalizada y haré un directo si es posible más o menos para que todas puedan jugar en una sala personalizada con 60 personas reales y todo lo demás llegaría en la 0.16 esta actualización esta tarjetita obviamente todo llegará en marzo llegará el nuevo hora 5 de las 6 perdón y las salas personalizadas o sea las tarjetitas así que está chido el de Sky Gaming Sky Gaming youtuber oficial del PugMobilit para que vean de qué me baso en qué video es el más reciente y aquí verán es la tarjeta de salas personalizadas y como verán así será la tarjetita de salas personalizadas duración por 7 días obviamente la duración de las salas son 7 días bueno esta que está aquí prácticamente entonces puedes crear ilimitadamente custom rom o sea salas personalizadas por 7 días en cualquier momento y cualquier solo que esto va a expirar siempre estas tarjetas expiran 7 días por eso dice 7 entonces de este video me estoy basando saldría el 11 de este mes la oferta hasta el 20 costará 39 veces como ven en la miniatura así que llegará esto a nuestra versión a la nueva actualización de la 0.16.0 ojito cracks porque hace poco hace ahorita se actualizó la beta y haré un video respecto a ello pero será más tarde en el canal así que suscríbete activa esa campanita y a mí que te gustó este video dándole un buen like así que vamos del ok cracks vamos antes de explicarles vamos a dar el primer tiro del día ok vamos a ver que me toca bueno me tocó las las moneditas está bueno está bueno y decirte cracks que si no tienes clan unirte ya se han unido del video de ayer que mencioné faltan 6 cracks para que puedas si te una simplemente buscas Supreme Sport y serás bienvenido si está en pantalla ok antes que me olvide de recoger mandar un mensajito vamos directamente y ya tenemos nuevo traje cracks por haber girado 15 veces la ruleta y vamos a ver como es el traje nuevo wow está bonito me gusta me gusta un nuevo traje de la ruleta ok vamos a ver algo antes que nada quiero ver cuando caduca esto ok ok que mi gato está haciendo bulla I'm sorry ok cogemos esto salimos bueno cracks espero que te haya gustado este video te mostré información sobre las alas personalizadas las tarjetitas esas cuando saldrá y como podrás conseguirla y bueno eso es todo por este video más tarde habrá nuevo video sobre la nueva beta que salió hace horitas prácticamente que ya lo actualice pero me toca hacer el video así que espero que te haya gustado todo esto suscríbete activa esa campanita y hazme saber que tú estás teniendo dándole un buen así que adiós cracks y os cuídense